En el día de hoy, realizaremos esta hermosa figura en forma de lágrima con Fomi escarchado. Bienvenidos a Artes de Olga. Creaciones de alta calidad Utilizaremos Fomi escarchado en dos colores. También utilizaremos un palillo de 12 centímetros y medio. Primero cortamos dos tiras de 2 centímetros por 11 centímetros y otra de distinto color de la misma medida. Luego cortamos una tira de 1 centímetro por 3 centímetros. Iniciamos tomando una de las tiras de 2 centímetros por 11 centímetros. Le aplicamos silicona en uno de los lados. Y luego tomamos una tira del otro color y la unimos. De esta manera queda uno de sus lados abiertos. Este proceso lo realizamos con las otras dos tiras. Después tomamos una de estas piezas y la doblamos. Luego aplicamos silicona para unirla con la otra pieza. Aquí cruzamos el palillo dejando un pedazo sobrante para después aplicarle silicona en la punta del mismo. Luego lo empujamos de tal manera que se pegue e igualmente la punta quede por el otro extremo. Ahora tomamos unas tijeras y recortamos de forma redonda las esquinas. Después enrollamos de esta manera. Luego aplicamos silicona en la parte inferior para que quede bien sujetada. Por último tomamos 25 centímetros de hilo plateado. Quemamos las puntas para que se unan. Y nos quede una argolla. Ahora aplicamos silicona en la punta del palillo sobrante para pegar el hilo. Luego aplicamos más silicona en la parte sobrante del palillo. Y pegamos la tira de 1 centímetro por 3 centímetros. La enrollamos bien para cubrir esta parte. De esta manera hemos elaborado esta hermosa figura en forma de lágrima para decorar cualquier espacio en el hogar. Aquí te dejo estos dos tutoriales. Estoy segura que te van a encantar. Gracias por ver el video.